Con sus inicios en 1970, el arte comunitario en Kumanañagua tiene su expresión en el Grupo Teatro de los Elementos. El arte siempre está como una aspiración de beneficio, como un elemento de transformación, como una aspiración sublime del hombre de llegar a algún lugar para construir espacios, para construir proyectos, para ser feliz. Y yo creo que este reto que se ha lanzado, de que las comunidades sean acompañadas con procesos artísticos, es muy interesante. Porque no solo queda la satisfacción espiritual de haber visto un espectáculo, el regocijo de haber compartido con esos artistas, sino queda que mañana yo me voy a ocupar de mejorar el color del mural o del camino por donde todos los días voy. Y mañana voy a transformar el espacio de la bodega y después el de la escuela. Con el contexto social como elemento para la manifestación en el Teatro Playback, son ellos quienes por más de 30 años les andan comunidades del turquino. Creo que hay que contar la historia de una manera más dinámica, más cercana. Y eso hará que todos podamos construir una historia que sin que quite ni desdiga la que existe, la haga como más asequible, más llevadera, más propia. Y de eso creo que se trata, de bajar el tono del discurso elevado para construir una historia que llegue más al ser humano de todos los días. Con la comunicación interpersonal en los barrios, Teatro de los Elementos logra la cohesión intercultural de varias generaciones. Un espacio para aprender e interesarse a través de los sentimientos, ideas y emociones que dejan en cada presentación. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.